Así fue el momento en que la Starship SN9 estalla contra la Tierra. El cohete es desarrollado por la compañía espacial privada del multimillonario Elon Musk. La nave logró elevarse a más de 32.000 pies de altura, pero no pudo equilibrar el aterrizaje. Aun así, los ingenieros no se dan por vencidos. La idea es que en el futuro, estas aeronaves puedan transportar hasta 100 personas a la Luna o Marte.